Claro, esas plantaciones, Rubén, aunque tienen seguro, no van a recibir indemnización y la lengua de lava se ha llevado por delante bastantes de ellas, de esas que están cerquita del mar, esta misma noche. Bueno, es uno de los problemas que están relacionados con los seguros, también los que puedan afectar a viviendas, que puede que no cubran las indemnizaciones. Tradicionalmente, el Consorcio de Compensación de Seguros tendría que asumir ese tipo de situaciones, pero en esta ocasión se supone que no hará falta porque entran en marcha las ayudas del Estado. En cuanto hay una declaración de zona catastrófica, el Consorcio, que es un organismo público, no actúa, sino que ya lo hace la vía de esa ayuda, de esa subvención, que desde luego se tendrá que agilizar, tendrá que ponerse en marcha un protocolo también de ayuda, de asesoramiento a los vecinos de La Palma, precisamente para que conozcan cómo pueden acceder a ellas, cómo pueden solicitarlas, los notarios van a colaborar en ese sentido para identificar propiedades, para identificar daños, yo creo que es una labor fundamental y es muy positivo que vayan a hacerlo de forma gratuita. También sería importante que el Colegio de Registradores de la Propiedad facilitara a los palmeros de manera gratuita las notas simples de las viviendas o de las fincas que estén registradas. Luego nos encontraremos con ese otro problema que se comentaba, multitudes de viviendas y de extensiones de terreno, que lo que tenían es un contrato privado que posiblemente haya desaparecido y ahí habrá que tirar, puede que de ayuda de ayuntamientos, acciones judiciales en las que con la ayuda de testigos también se pueda de alguna manera acreditar que esa persona era la propietaria desde hacía décadas. Bueno, aquí hay mucho trabajo por delante. Yo creo que en paralelo a todo esto es muy importante que la sanidad pública canaria asuma el reto, asuma la obligación de garantizar atención psicológica, no solo a corto, sino a medio y largo plazo para todos los vecinos que lo necesiten. Esto no es ninguna tontería. Hay personas que después de vivir esta auténtica tragedia van a tener secuelas psicológicas importantes y es necesario que el sistema público de salud dé la talla en ese sentido y puedan tener una atención permanente, personalizada y desde luego cada poco tiempo. No se trata de que cada tres meses les atienda un psicólogo porque eso no serviría de mucho.